Ya desde pequeña me gustaba la Guardia Civil, eso era algo impensable en aquella época, pero por suerte a finales de los 80 cambió la legislación y nos permitía acceder a las Fuerzas Armadas, lo vi como una posibilidad de cumplir un sueño que siempre había tenido. Siempre quise ser Guardia Civil, de hecho con 14 años mi madre me llevó a un cuartel de la Guardia Civil, me presentó ante el Guardia Civil que la atendió y le dijo, esta chica quiere ser Guardia Civil, y el hombre le dijo, búa, con 14 años hasta 18 que pueda entrar se le quita de la cabeza, no ha sido así. Fue por vocación y por tradición, desde niña tenía claro que quería ingresar en esta institución y en cuanto que tuve la oportunidad ingresé en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro. Siempre había querido desde pequeñita ser Guardia Civil y motorista de tráfico y era lo que me gustaba, no quería ser otra cosa, solamente Guardia Civil. Especialmente su carácter militar, contaba con familiares cercanos, agentes del Cuerpo Nacional de Policía, pero simplemente yo quería ser Guardia Civil. Me gustaban sus funciones, sus especialidades y la capacidad de ascenso y hacer carrera militar que me ofrecía la institución. De hecho, aprobé en el mismo año las dos oposiciones y estando en la Academia de Formación de Baeza me llamaron para realizar una entrevista personal para el Cuerpo Nacional de Policía y yo sentía que estaba en el sitio donde tenía que estar y no me arrepiento y a fecha de hoy, si tuviese que volver otra vez a tomar la misma decisión, la tomaría. En mi familia existe una fuerte tradición militar y policial y desde pequeña he vivido de cerca estas profesiones y de alguna forma en la Guardia Civil he encontrado un lugar, una profesión, una forma de vida en la que ambas confluyen. Mi vocación, por ser Guardia Civil, la vocación que nació en un hogar que estaba lleno de Guardia Civiles. Mi padre era Guardia Civil, es Guardia Civil, gracias a Dios. Mi abuelo era Guardia Civil, mis tíos eran Guardia Civiles y al final vas creciendo en un entorno en el que llegado el momento te das cuenta que lo que quieres ser en la vida es lo que es tu padre, lo que es tu abuelo y bueno, llega el momento y lo haces, das el paso, existe la situación para que tú puedas serlo porque eso sucedió después de que yo dijera por primera vez en casa que quería ser Guardia Civil y al final lo consigues, la vocación sin duda. Bueno, pues yo soy Guardia Civil por una cuestión meramente vocacional. Como digo yo, lo llevo en la sangre. Mi padre es Guardia Civil y tengo tres hermanos también, Guardia Civiles. Desde pequeña, cuando veía pasar un coche de la Guardia Civil, me imaginaba que yo algún día podía ir en ese coche, en ese vehículo oficial. Y eso que por aquel entonces, en aquella época, todavía no habían entrado las mujeres en la Guardia Civil. Por eso hoy me siento tremendamente afortunada, porque en la sociedad en la que estamos es muy difícil trabajar o ganarte la vida con el trabajo que te gusta, que te apasiona. Y por eso yo me siento muy afortunada. La verdad es que no lo sé, fue algo repentino. Mi familia es toda civil, no tengo familia que sea militar ni por el estilo. De repente un día estaba estudiando en bachillerato y llegaba ya la época de elegir carrera, lo que quieras hacer y no sabía qué hacer, no había nada que me llamara en especial. Hasta que un día llegaron, cuando estaba en el bachillerato, a darme una charla del ejército. Fue algo que me despertó algo que no sé realmente lo que era. Me gustaba, sabía que me gustaba, pero no sabía por qué. Hablé con mi familia y ellos me guiaron, me dijeron que era un buen trabajo, que a ellos les gustaba mucho, la verdad, que su hija estuviera trabajando en la Guardia Civil. Y poco a poco me fui investigando y demás, hasta que estudié en la oposición y bueno, aquí he llegado. Tenía ganas de ayudar a la gente y gracias a las especialidades que tiene este cuerpo, me decidí realmente a estar aquí. Me presenté en 2006, tenía 19 años, me presenté muy joven, soy hija del cuerpo y también sobrina. Entonces ya conocía más la Guardia Civil, ya conocía la institución, las especialidades. En casa el tema de conversación muchas veces, las comidas familiares, era sobre el trabajo, lo que les había pasado a ellos, a mi padre, a mi tía. En primer lugar, yo cuando era pequeña no tenía muy claro qué quería hacer, me gustaban diversos estudios. Empecé, decidí a hacer derecho, que me gustó siempre todo lo relacionado con las leyes, pero con 17 años empecé con una pareja que estaba en la Guardia Civil. Mi pareja llevó a mi hermano a entrar a la Guardia Civil y mi hermano y mi pareja me llevaron también a entrar a la Guardia Civil. Empecé viviendo en cuarteles y empecé a ver cómo era la vida en los dos cuarteles de la Guardia Civil y me empezó a posicionar el trabajo, vi cómo ayudaban a la gente, alguna anécdota tengo de salir por el cuartel yo y entrar gente y preguntarme e intentar ayudar a las señoras y me sentía muy gratificante, lo veo como un trabajo muy gratificante y me decidí empezar a preparar y aprobé por suerte y aquí estoy en la Academia. Bueno, yo pertenezco a una familia que es de ámbito militar. Mi abuelo era infante y mi padre también y mi hermano con 18 años se metió en la Legión y luego ya pasó a ser guardia. Entonces yo cuando fui a echar la instancia sí que es verdad que yo quería ser infante de toda la vida porque era lo que había vivido y mi hermano fue el que me dijo que no fuera tonta y que me metiera a la Guardia Civil que nunca jamás me iba a arrepentir. Y creo que he hecho bastante bien y la verdad que se lo agradeceré toda la vida porque sí que es verdad que desde fuera vemos como que la Guardia Civil solo es tráfico y ya está y tiene muchísimas especialidades y creo que cualquier cosa que creamos o que pensemos podemos hacerla dentro de la Guardia Civil. Bueno, la verdad es que en mi caso no tenía familia ni guardia civil ni policía y si bien es cierto que siempre tuve claro que el día que tuviera un trabajo quería que fuera muy cercano al ciudadano con el contacto humano y bueno, el punto de inflexión fue a raíz de conocer a determinados guardias civiles que vinieron destinados a la isla de Tenerife donde yo soy y bueno, conforme me iban contando cuando quedábamos el grupo, anécdotas, historias y sucesos que a mí me hacían cada vez tener más admiración e incluso llegarme a plantear en muchas ocasiones durante ese tiempo en presentarme a la oposición ya que me gustaba lo que me contaban. Y bueno, así fue. Me encontraba en ese momento en la universidad estudiando una carrera que también guardaba mucha relación con el cuerpo de la Guardia Civil, la licenciatura de Derecho y pues digamos que la aparté a la mitad para poderme presentar a esta oposición y continuarla después. Bueno, pues yo vengo de una familia de militares. Mi padre, mis tíos, mi hermano lo fue, mis dos hermanas, una de ellas lo fue también y la otra sigue siéndolo. Incluso yo he sido militar, o sea, conozco bien este ámbito, sé lo que significa la jerarquía, el honor, la lealtad, el sacrificio, el estar en todo momento y actuar como persona. Pues siempre me ha llamado mucho la atención la Guardia Civil, yo era militar antes y a raíz de que mi marido entrara conocí más de cerca el trabajo policial y ya fue cuando yo me animé a opositar. ¡Gracias!